Pato, pato Te tienes un huevo en la cara y te caes O te dan con un huevo en la cara También Mucho peor, por favor, no me va a parar Te dan con el huevo en la cara Oye, gracias por darme tanta armadura, ¿sabes? Pues a mí me han dado Pues... Porque tienes suerte, porque vamos ¿Alguien está arriba para ver si nos están asaltando? No, voy Porque aquí te asaltan también En 0,2 No te asaltan, Macundra, no te asaltan Ya lo he visto, ya lo he visto Gracias ¿Qué ha pasado? Ya empezamos ¿Qué te pasa? Que me están dando... A ver ¿Qué pasa? Que me está apuntando este... Pavo, pavo Me queda una flecha A la Toma ¡No! ¡No! No, tío Pero ese tío está a medio corazón, ¿eh, Sara? Ya, pero no tengo más flechas Mierda, pues está a medio corazón Porque yo le he dado... ¿Cuántas? ¿Tú le has dado flechas? Yo sí Pues no tiene sentido Porque yo le he dado tres flechas Y el otro tiene una cabeza y una botas A por ese Pero bueno Pero tenía más flechas, ¿verdad? Está huyendo, está huyendo, está huyendo ¿Quién está huyendo? El... Nota que estaba... El que tú vas Cuando tú vas... Tienes más flecha, ¿eh? Te está apuntando ¿Lo tiras? Toma huevos, hijo de fruta ¿Lo tiras? Sí Lo tiraste Y al otro también A la doble Doble kill Yo me estoy cebando por mi lado también, ¿eh? Vale, yo he matado a uno Buena A ver, este... Se cae la cabecita Y otro Asoma la cabecita Asoma la cabecita, niñita ¿Cómo vais por vuestro lado? Yo he matado a tres A dos, en día Yo estoy muy bien Estoy flotando aquí en el aire Sí Controlando Macundra está en diez Lo dice en diez Macundra es en diez Tiriti, tiriti, tiriti Vale, aquí abajo Un lava Vale, Sara Tienes A... Tu izquierda Pero mucho Pokéball al lado Lejos, ¿eh? O a tu derecha Que tienes que a todos los puentes hechos Tienes allí uno Vale, voy para la derecha entonces Oído, cocina A ver, este pavo Lo voy a reventar Ven para acá Todos los puentes hechos Menos este Claro No, el... No, tienes que ir a la derecha Esa izquierda Bueno Ah, vale, pues voy a la izquierda Vale A ver, este señor Que toca tanto la mano Esto para mí es derecha Pero... Claro, para mí es izquierda Claro, porque yo te estoy viendo al revés Vale Claro Ahí te queda un puente por hacer Y tienes un nota Allí, y al fondo Que está haciendo un puente ahora Vale, pues voy a pillar madera Porque no tengo ni flechas Para hacerle, ¿sabes? Vale No, pero tengo una cañita Lo he tirado ¡Hala! Lo he tirado ¡Hala! A pescar Vale, vale, vale Vete a pescar Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poco Sí, mira En el siguiente Pokerball Ah, vale, sí lo he visto En la siguiente Vale, voy, voy Estaba con Sif ¿O qué es? Pero creo que está haciendo una trampa, ¿eh? Así que... Vale, lo veo Y está diamante, ¿eh? Diamante, tío Pero creo que está ausente Ah, no, mira Ya te ha visto Cuidado Corre, corre Eh, eh, eh Pavo, 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 pavo Ahora, ahora ¿De qué me ha ido? Nada, nada Fuera Vale Sara, ten cuidado Que los puentes no están terminados Vale, papi ¡Uh! Que hay tres Uno que está al lado de Sara Bueno, al lado Te quedan tres Pokéball Al lado Ahí está, al lado Sí Ahí sí, yo me ha dado falta Ahí lo tienes Va para ti, ¿eh, Sara? Que venga, que venga Que venga, que venga Tome una caña, hijo de fruta ¿Se arriesgará ahí a por ti? Ahí va Va a por ti, ¿eh? No viene, no viene ¡No! 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 No me merecía una muerte así Tampoco digna Vamos, te lo paguen Voy, voy, voy A ver ¿Dónde está el señor? Ah, lo veo, lo veo, lo veo Pero yo no tengo flechas Vale Madre mía A lo mejor es mejor que vayas por el otro lado, ¿eh? Él parece que no Sí Pero es que aquí tal vez hay flechas en esta bola, ¿no? No lo sé Yo te lo digo porque ahí tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro puentes más Solo voy aquí por el tema de las flechas, a ver si encuentro Vale Pues el pavo va por el otro lado todo Porque como tiene puentes hechos, solo tiene que hacer un puente y medio Vale, mira, doce flechas Hola Comida Vale, pues sal y vas por el lado opuesto Vale, tengo seis manzanas doradas, así que Si voy un poco En nota no tiene pecho Tiene pantalones, botas y cabezas Pero pecho no tiene Vale, voy a ir a poner entonces, por el otro lado Y espada de diamante, ¿no? Tiene espada superpoderosa Vale, o si yo tengo la de sharpness dos O sea que, a ver, es que si muero ahora Lo voy a pasar muy mal, ¿eh? Pero es que la flecha que está haciendo puentes, ¿no? Ah, no, está en la media de una bola No, no, está, está Ahora, ahora, ahora ¿Cómo va a hacer a puertes? Desde aquí Más arriba, mucho más arriba Más arriba Más arriba Más Uy, no le llegas ya No, no, no Ya está Cuidado que ahí tienes que hacer puente, ¿eh? Corre, corre Que luego ya tiene los puentes hechos Y tiene flechas, el hijo de fruta Que fue el que me tiró Sí Vendetta, farfala Es que parece que no tiene flechas En nota lo ha hecho muy bien Porque parecía que no tenía nada Y de repente hace ¿Dónde está? Ah, míralo Vale Tómate algo Hola, señor Tómate el cubata ¿Eh? Tómate ahí, ¿eh? Aprovecha ahora Aprovecha Corre Sube, sube, ¿eh? Está subiendo Dale ahí Hola No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Oh! Buena ¡Eh! Olé, 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 olé